Fuerte, viene el boom inmobiliario a México, lo que ya vimos que sucedió en Grecia, lo que se vio que sucedió en España, lo que vio que sucedió en Detroit, viene a México y está sucediendo, nuestras autoridades están vendiendo el territorio para eso, acaban de anunciar el 13% de la superficie urbana de alguna manera concesionada a las grandes inmobiliarias, que se están construyendo edificios, centros comerciales, carreteras, esta cuestión del aeropuerto. Los megaproyectos vienen por la tierra, yo no me atrevería solo a señalar a Carlos Slim Felú, sino a toda una élite económica muy fuerte y pues eso que no quieren, también por desgracia tenemos reportes de que en estos momentos hay una cuestión de limpieza social, se están limpiando las calles de méndigos, de niños de la calle, hay algunos reportes, están encerrando gente en las mezcoladeras, llevando a mucha gente al Estado de México, limpiando las calles, lo que se le conoce como una limpieza social. Entonces, pues es grave lo que está sucediendo, los medios están dándole una cobertura totalmente imparcial, no hablan de las movilizaciones sociales que se están dando en contra de estos proyectos, no hablan de las contrapropuestas a estos proyectos, no hablan de los efectos negativos que seguramente van a tener esos proyectos, está probado y que cubrir con cemento la tierra no nos trae nada bueno. Oye, y la situación del espacio, ¿cómo es? ¿Cómo llegan bandas como tú a ocupar el espacio? ¿O era de un particular, se lo cedió? Este espacio, pues como te digo, lleva 13 años trabajando, hay diferentes colectivos, pues en mi caso personal, por trabajar en otros lados, conocí gente que estaba vinculada acá, y pues vine, y aquí está el espacio para hacer talleres, he dado talleres, he recibido talleres, hemos creado varias herramientas aquí, y pues así, ¿no? Es de tantos predios que no se sabe realmente quién es el dueño tal. Yo desconozco realmente la situación legal específica, solo me consta que, pues si alguien tuviera realmente un interés por un espacio, pues lo cuidaría, le daría algún tipo de, pues de uso, y en este caso pues no es así, ¿no? Nos queda bastante claro también por investigaciones que quien está detrás de esto, lo que quiere es construir un estacionamiento, una torre, y pues la propuesta que se tiene desde el Chantiolín social, ambiental, este, política, pues para mí es suficientemente válida como para seguirla trabajando. Claro. Aquí o en cualquier otro espacio. Y aparte Mancera, desde cuando entra, que es candidato y que es presidente de la CDMX, él va sobre también lo que él les llama a la banda, que yo me acuerdo que empezó a hacer como un tratamiento hacia reprimir a la banda, que en aquel entonces les llamaba a estos, que andaban vestidos de negro, wey, todos. No me acuerdo cómo se llama. Ah, el mal llamado, este, bueno, no un mal llamado, bien llamado, llamado anarquismo, ¿no? El anarquismo que iba sobre los anarquistas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero esa era como una ola que nos iba a llegar hasta este momento, a eso me refiero, ¿no? O sea, también él ubica este espacio e imagino que también trata de aplicar ya más sutilmente también esa privatización sutil, ¿no? Y de aparte hace un doble efecto, ¿no? O sea, quita del camino a toda la banda autogestiva, autode... independiente, wey. Pues es quitar las propuestas. Sabemos que el gobierno tiene propuestas para la juventud. La verdad no podemos acusarlos de que no existan propuestas. Sin embargo, estas son otras propuestas que deberían, no deberían, tienen que tener la posibilidad de expresarse. Es la base mínima de la existencia, poder ser. Entonces, este... Pues en sí la persecución de cierto grupo, de cierta ideología, pues habla de una cerrazón por parte de las autoridades a un entendimiento de cosas que a mí, por lo personal, creo que no entienden. Creo que no saben de lo que hablan. Creo que no conocen, no han tenido la delicadeza o la tensión de acercarse a realmente ver de qué se trata esto. Simplemente, pues, también sabemos que ellos responden a otros intereses. Entonces, pues, respondiendo a esos intereses, pues se van a... Digamos que van a seguir órdenes y no procuran ver qué realmente están haciendo. Va. Pues gracias por darnos un poquito de conocimiento sobre el chantioji, ¿no? Un poquito de choro sobre el chantioji, que es importante para nosotros. Sí, por favor. Y pues gracias, carnal. No, pues aquí andamos. No te pido el nombre porque no me gusta pedir nombres. No, no, está bien. O sea, más bien a quien guste venir aquí a participar, a conocer. Estamos aquí en el... Ya saben, en su esquina, la esquina del movimiento. Abrele. Chantioji. Oye, y también van, todavía dan talleres, ¿no? Entonces, siguen... Pues en este momento, como sufrimos de escasez de herramienta, todo está atrás de estos muros. Bueno, esta barrera que nos pusieron. Pero sí, sí, se están dando talleres. Ayer tuvimos aquí, fuimos sede del Autogestival. Se dieron varios talleres. Y hemos recolectado un poco de material para poder dar unos talleres sencillos de gráfica y, más que nada, pues los planteamientos constantes, ¿no? Discutamos esta situación, discutamos qué es la supuesta propiedad privada, discutamos sobre qué base se erige, discutamos... Discutamos realmente cómo queremos que sea la vida en esta ciudad, en este mundo, para proponer, ¿no? Ya estuvo bueno de nada más quejarnos. Claro. Yo creo que la idea es hacer propuestas y que entre todas esas propuestas, pues algo vamos a ir haciendo en el caminar. No hay una sola verdad, no hay un solo modo. Este es en el que nosotros intentamos. Y es eso. Oye, este, ¿y cómo nos damos cuenta sobre los talleres? O sea, si van a dar y partir talleres, ¿cómo nos damos cuenta? Cualquier información y demás se está publicando en la página de Facebook del Chantiolín. Órale. Entonces, pues ahí lo buscan en el Facebook, Chantiolín. Y si cualquier información o comunicación en el correo chantiolín.mexico.arroba.gmail.com. Órale. Y si no, pues pueden venir aquí directamente. No hay nada mejor que la comunicación viendo a la cara, ¿verdad? Este, y estamos aquí, Melchorocampo 424, circuito interior, esquina Río Elba, dos cuadras de la Torre Mayor, al frente de la entrada de los Leones de Chapultepec. Ah. A unas cuantas cuadras de la estafa de luz. Ajá. Este, entonces, pues sí, aquí los esperamos para dialogar. Ah, no, muy chido, carnal. Cámara, aquí andamos. Ah, no, muy chido, carnal. Ah. 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 Eh? Ah. Gracias.